En un congreso paralizado, nuestro senador Marco Rubio trabaja para encontrar soluciones, luchando por políticas que crearán miles de empleos en Florida y trabajando para que nuestros niños tengan una buena educación. Marco Rubio ha demostrado coraje político trabajando con republicanos y demócratas para arreglar nuestro problema de inmigración. Llama al senador Marco Rubio y dile que siga luchando por las familias de Florida. El Consejo Americano de Química es responsable por el contenido de este anuncio. Gracias por ver el video.